Son tres décadas de destierro y de suñón, 30 años en duro exilio, extranjeros domicilio, qué penadas son que cantan, guerrante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy Cuba y su historia regresa a una serie, posiblemente de las series más populares de esta programación sobre Cuba y me refiero a la historia de los municipios. Cada vez que visitamos un municipio ustedes encuentran tesoros, joyas históricas, anécdotas. O sea, es una serie, repito, de mucha audiencia y de mucha popularidad. Pero para hablar hoy de un municipio que además yo quiero muchísimo, me refiero al municipio de Santi Espíritu, tenemos un amigo y un amigo además que respetamos mucho por la memoria de su padre. Me refiero a Osvaldo Ramírez. Bienvenido a tu visitario, Osvaldo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy bastante bien, gracias a Dios. Y contentísimo de que me hayas invitado a tu programa. Y hablé de su padre porque vamos a hacer otro programa en memoria póstuma de Osvaldo Ramírez, aquel inolvidable guerrillero que terminó en combate y prácticamente fue asesinado. Pero bueno, el día de hoy nos movemos hacia un municipio Santi Espíritu, que además es parte de la tradición del río Yayabo, porque el municipio o la ciudad está atravesada por ese río que además tiene un puente que es un monumento nacional. Pero yo recuerdo Yayabo por la canción de Campagnoni, Yayabo está en la calle, que es una huaracha. Es una huaracha de Campagnoni muy popular en Santi Espíritu. Bueno, no hay fiesta en Santi Espíritu que no termine con la canción de Yayabo está en la calle. Mira, ahí tenemos el famoso puente de Yayabo. Ese es el río. Ese es el río Yayabo que pasa por debajo del puente histórico este porque este puente tiene cientos de años y está intacto que no se le ha caído ni un ladrillo. Bueno, porque ese puente, según los datos que hay de la historia del puente, fue un puente muy novedoso, muy fuerte y además las Naciones Unidas lo clasificaron como un monumento nacional. O sea, que ya tiene respeto del puente de Yayabo. Sí, está dentro de la historia. Y este puente fue construido para unir dos municipios, quisiéramos decir, o dos repartos de lo que era Santi Espíritu. El Santi Espíritu principalmente estaba ubicado a las orillas del río Tionucú y que fue cuando se fundó. ¿Y esa es la ciudad que une Yayabo? No, es dentro del mismo Santi Espíritu. Son repartos, está dividido entre repartos. El reparto Colón, el reparto lo que es el centro de la ciudad y es el que une, el puente este une al reparto de Colón con lo que es el centro de la ciudad de Santi Espíritu. Bueno, hay que decir, amigos de Cuba y su historia, que Santi Espíritu se fundó en 1514 e inicialmente le llamaban la vía del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Así era como se llamaba, la vía del Espíritu Santo. Después que fue trasladado de las orillas del río Tionucú. Mira, ahí tenemos a Santi Espíritu en un mapa de Cuba, está marcado en rojo, está casi en el centro de la isla. Está en el mismo centro de la isla, casi. Muy cerca de la cordillera del Escambray, de las montañas del Escambray. Está a 68 kilómetros exactos de Trinidad y Trinidad está prácticamente rodeado por el Escambray. O sea, que está ahí mismo casi. Hay una cosa interesante en la fundación de Santi Espíritu en esa fecha y es que, bueno, de Santi Espíritu después hubo personajes que estuvieron después en la conquista de México. Pero yo que me quería referir que 10 años después de fundado Santi Espíritu sale un sacerdote a defender a los indios, que es el famoso padre de las casas. Y, bueno, obviamente que se opuso a que hubiese ciudades con esclavos y con indios. Y el padre de las casas, bueno, las encomiendas, se opuso a las encomiendas, que eran la autorización de España para que tú pudieras tener en una finca a los aborígenes, a los indios. O sea, el padre de las casas pasa a la historia como el benefactor de los indios. Sí, señor, así mismo es. El padre de las casas fue uno de los que ayudó a la eliminación de la esclavitud en esa época. Es un precursor, porque en esa época lo que decía la colonia, bueno, pues era casi una ley inalterable, ¿no? Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas se opuso a esa injusticia y, bueno, pasa la historia como el benefactor, ¿no? Interesante. Pero volvamos a Santi Espíritu, a pesar de que esto fue en Santi Espíritu, ¿no? O sea, después de fundada Santi Espíritu, nos encontramos con un municipio, con un terruño sumamente fértil. O sea, teníamos azúcar, pero además teníamos ganado. O sea, era una zona sumamente productiva. Bueno, la principal economía de Santi Espíritu era la caña. ¿Por qué? Porque tenía varios centrales que se producía el azúcar y ese era el primer renglón de lo que era la economía. Pero aparte de eso, teníamos que la ganadería era otro pilar de la economía de Santi Espíritu. Aparte de que teníamos también muchos en lo que era la siembra de una parte de Santi Espíritu, la siembra de cebolla, ajo. Y tenían tabaco también. Y teníamos tabaco en la zona de Cabaigüán, uno de los mejores tabacos, según los que fumaban y los que saben de eso. Uno de los mejores tabacos que se sembraban eran Cabaigüán. Hay una anécdota, vaya, porque en definitiva estos programas recorremos los que hizo Santi Espíritu, ¿no? Hay una anécdota del ganado. Cuando llega el año, cuando llega la revolución, Santi Espíritu tenía cerca de 300.000 cabezas de ganado. Para una ciudad relativamente pequeña, no era una ciudad muy grande. Bueno, en aquella época no tenía 300.000 habitantes casi. Claro. Así que tenía más cabezas de ganado que personas. Entonces, en el 58, esa cifra estadística refleja después del fracaso económico y social y moral del proceso comunista, ¿no? Porque en Cuba no hay carne. Se acabó. Pero bueno, Santi Espíritu fue siempre un gran productor de ganado, siempre, de cabezas de ganado. Es que una de las ferias más grandes ganaderas que había en Cuba después de Camagüey era la de Santi Espíritu. Una feria ganadera que se hacían, que la visitaban en aquella época, la visitaban de diferentes países. Por ejemplo, México. No dejaba de asistir a esas ferias ganaderas en Santi Espíritu. Y primero estaba Camagüey y después estaba Santi Espíritu. Hay una época, ya después de la fundación de la villa del municipio del año 16, después viene lo que es la etapa de los piratas, que ya es el siglo XVII, 1600, en donde los piratas, en cierto sentido, se enamoran de Puerto Rico y la atacaron en varias oportunidades para saquearla, ¿no? Hablan un poco de eso. Bueno, de la parte esa histórica, lo que le puedo decir es que Santi Espíritu siempre estuvo en la mira de cuanto pirata y cuanto eso, por la ubicación que tenía, las riquezas que tenía, tenía, como ya sabemos todos, que tenía la afluencia del río Yayabo, que es uno de los más caudalosos, que no es el más caudaloso, pero sí está entre los más caudalosos de toda Cuba. Sí, pero es interesante porque en esa etapa de los piratas, no solamente Santi Espíritu, también Trinidad fue atacada y se robaron el famoso gallo de oro de Trinidad. Y en Santi Espíritu igual, los piratas en ese sentido. Y hay una anécdota también del obispo de Santi Espíritu, que le pide a Roma porque destruyeron la iglesia. Y entonces el obispo le pide a Roma para construir la catedral y se hace una nueva catedral ya en el siglo XVII, que todavía, yo creo que es la que está todavía. Esa es la famosa iglesia mayor de Santi Espíritu, que todavía está, inclusive, funcionando perfectamente bien con sus visitantes de la iglesia, con su, todo. Y ya le digo, entre la iglesia mayor y el puente de Ayau, son dos cosas de Santi Espíritu que es la representación de Santi Espíritu. Ahí tenemos una foto. Esa es una foto de la iglesia mayor de Santi Espíritu. Si sigues esa calle. Esa es la que construye Roma, ¿no? Esa es la que construye Roma. Esa es la que construye Roma. Y ahí tenemos el famoso parque. Pero si seguías la foto anterior, la iglesia mayor, abajo es que está el puente de Ayau. Si volvamos a la foto anterior, la foto de la iglesia, ahí mismo. Ahí, esa bajada que se ve ahí, si sigue por ahí. O sea, está muy cerca del río de Ayau. Esa está ahí, bajando ahí hasta el puente de Ayau prácticamente. A unas cuadras simplemente de ahí de la iglesia. Pero, ya le digo, la representación de Santi Espíritu son la iglesia mayor y el puente de Ayau. Pero es muy bonita, además. Es una construcción de silos. Sí, de silos. Y está perfectamente bien. Ahí los constructores en aquella época parece que eran mejores que los de ahora. Porque eso tiene, ya le digo, cientos de años y está intacto. Increíble. Están las dos cosas, el puente de Ayau y la iglesia mayor están como si nada. Pero bueno, aquí hay una anécdota también, precisamente, como Santi Espíritu está en el sur. Cuando España decide, México, que empieza por Yucatán, salen de Santi Espíritu. O sea, la conquista de Yucatán sale de Santi Espíritu con españoles que vivían en Santi Espíritu. Que es una anécdota muy interesante, ¿no?, de la historia. Pero yo quiero ya llegar, porque si no el tiempo se nos va. O sea, una de las características, Osvaldo, de Santi Espíritu es el patriotismo. O sea, si alguna ciudad, si algún municipio de la historia, hubo otros como Urguín, Santiago, cuando dieron Mambises y Patricio, Santi Espíritu es una de ellas. Háblanos un poco de eso. Santi Espíritu siempre ha sido el foco del patriotismo, como decimos nosotros. Hay todas las guerras. Por ejemplo, tenemos a Serafín Sánchez, que es uno de aquellos grandes hombres que participó, uno de los pocos que participó en las tres guerras de independencia de Cuba. Tenemos a Calixto García también. Y ya le digo, Santi Espíritu, y después de eso, ha estado en todo el ámbito político siempre. Cuando se habla de Serafín Sánchez, y tú lo sabes mejor que nadie, estamos hablando del Mambí, el general, al mismo nivel de Maceo y de Máximo Gómez, en cuanto a haber participado en las guerras, además, un luchador incansable, imbatible. Fíjense, era imbatible, que es el único que participó en las tres guerras de independencia de Cuba. Y como él, déjame decirle, los nombres se me van en este momento, pero fueron muchos los que participaron en las guerras de independencia. Pero además, José Miguel Gómez, que era de Santi Espíritu, fue el segundo presidente de la República de Cuba, una vez que ya se independizó. Cuando se independizó José Miguel Gómez, fue el segundo presidente de la República de Cuba. Sí, muy querido, muy respetado. Y querido y muy respetado, y había sido un luchador incansable también. Sí, la verdad. O sea, que si seguimos en la historia, después tenemos al general Alejandro Rodríguez, que fue alcalde de La Habana. Ahí tenemos a otro. O sea, cuando recorremos, amigos de Cuba, esa historia, cuando recorremos y vemos a Serafín Sánchez, al primer alcalde de La Habana, todo ese cúmulo de patriotismo, eso no es casual, ¿eh? O sea, eso tiene algún espíritu de heroísmo. Eso nace en la tierra. Eso nace en la tierra, como hablábamos ahorita hace un poco. Lamentablemente, esos hombres tan grandes, ya no los vemos en estos tiempos. Bueno, si lo viéramos en estos tiempos, no tuviera el régimen de Castro tampoco. Amigos de Cuba, esa historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en un programa de la serie de municipios de Cuba, y hoy estamos en Santi Espíritu, la tierra del general Serafín Sánchez, la tierra donde el benefactor de los indios, el padre de las casas, pues luchó para respetar y rechazó las encomiendas, que era una forma injusta de tener a los aborígenes, a los indios. Y estamos en el programa con un invitado muy especial, y me refiero a Osvaldo Ramírez. Osvaldo Ramírez, no solamente él es el presidente del Instituto del Municipio de Santi Espíritu, mira tu instituto, estoy pensando en mi edad juvenil, el municipio de Santi Espíritu, sino es hijo del famoso guerrillero reciente, reciente, de la década del 60, Osvaldo Ramírez. Yo hablo con mucho respeto de Osvaldo Ramírez, porque nos conocimos indirectamente, no tuve esa dicha, pero sí, indirectamente teníamos amigos comunes. Háblanos un poco del Santi Espíritu de tu padre, ya el Santi Espíritu donde tú naciste, ¿qué tú recuerdas de ese Santi Espíritu? Increíble en aquella época, bueno, en la época de que yo nací antes de la revolución. O sea que siendo bien pequeño pude disfrutar un poquito del mal llamado capitalista por los comunistas. De mi padre le puedo decir que desde que tengo uso de razón, estoy oyendo en mi casa la lucha por los derechos de los ciudadanos, por los derechos humanos, por los derechos de libertad y de libre expresión. Nací en eso. Vamos a hacer otro programa posiblemente la semana que viene sobre tu padre. Así que vamos a concentrarnos hoy, pero bueno, es bueno resaltarlo. No se puede obviar a Osvaldo Ramírez el guerrillero, no se puede obviar. Pero yo quería una anécdota que es muy bonita además, y es el famoso defensor de los estudiantes de medicina, Federico Capdevila, que es un español honorable, porque no solamente defendió a los estudiantes que fusilaron, sino que se identificó con ellos. Y después quiso vivir, se mudó para Santispíritu, Federico Capdevila. Es que Santispíritu es una ciudad que llama y acoge. El ciudadano espirituano es una persona, estamos hablando de los años 60 todavía, que cualquiera que llegara a Santispíritu lo más posible es que se quedara en Santispíritu. Ese era el refrán que usábamos nosotros en esa época, el que llega a Santispíritu se queda en Santispíritu. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que ayuda, que quiere, y éramos un pueblo bien unido. Ahí no existía ni el negro, ni el blanco, ni el chino, ni el español, ahí todos éramos iguales. Todos nos llevábamos y todos vivíamos en los mismos lugares, vivía lo mismo negro que un blanco, que vivía un chino, que vivía un español. Bueno, eso es muy cubano, pero sí, Santispíritu lo tenía también. Sí, pero Santispíritu lo tenía y bien arriesgado en esta época. Ya le digo, Santispíritu es, por todas sus tradiciones, por todas sus tradiciones, es un pueblo acogedor, un pueblo familiar, un pueblo, como le dije ahorita, que el que llegaba era difícil que se fuera, se quedaba casi siempre. Sí, pero hay una cosa también en Santispíritu, ¿no? Esta anécdota de Federico Calbevila, que se va a vivir a Santispíritu, dice mucho de Santispíritu, ¿no? Yo quería en la etapa final, Osvaldo, porque el tiempo corre más rápido que nosotros, hablar un poco del municipio, o sea, las actividades, yo sé que tú eres presidente del municipio, sé que es uno de los municipios más activos del exilio, háblanos un poco del trabajo del municipio, porque es muy loable ver instituciones como los municipios que todavía recuerdan las fiestas tradicionales, todavía recuerdan los hechos culturales, la historia, háblanos del municipio. Bueno, el municipio de Santispíritu se crea en los años 66 como municipio en el exilio, 66, 67, por los hermanos Posas que se habían exiliado aquí en los Estados Unidos en los años 60, junto con otro señor que es el único que queda vivo, que se llama Arcide González y otros más, que los puedo nombrar, pero vamos a obviarlo. Y entonces, actualmente es el único municipio que todavía mantiene unido la gran parte de su pueblo en el exilio. Nosotros damos unas actividades que posiblemente hoy antes las daba el municipio de Holguín y ahora el único municipio que queda haciendo eso es Santispíritu. Hemos tratado por todos los medios que no pase lo que ha pasado en muchas organizaciones, en muchos municipios, que cuando han ido pasando los años se han ido cogiendo edad. Los fundadores y los jóvenes no lo han asumido. Nosotros tenemos todo lo contrario. Nosotros le damos inclusive, el de mayor edad que dirige el municipio de Santispíritu, eso soy yo. Así que ya por ahí podemos decir. Sí, bueno, y eres un hombre relativamente joven en comparación conmigo. Pero ahí ya nosotros dirigiendo y dentro de la directiva de los espirituanos, ya la mayoría son jóvenes. Qué bueno. Jóvenes que van a seguir y no van a dejar caer esto. Sí, déjame comentarte algo porque después no quiero que después me llamen sobre lo que tú acabas de decir. Hay algunos municipios, digo porque lo hemos tenido aquí, que se mantienen organizados. Por ejemplo, el de Camagüey se mantienen organizados, dan fiestas. Aquí tuvimos el de Holguín también. Yo no sé si han mantenido, pero sí, Lucía es un municipio. Hay algunos que se han mantenido, pero como dices tú, son muy pocos. Sí, no, no es que no se mantengan, sí se mantienen todavía muchos porque para eso existen los municipios de Cuba en el exilio, que reúnen unos cuantos municipios también, al cual por supuesto yo pertenezco también y pertenece el municipio de Santispíritu. Exacto, pero le quería decir en la función de las actividades constantes. Por ejemplo, nosotros logramos a un parque que se llamaba Blue Lake Park, logramos con la ayuda inmensa del comisionado Javier Soto, logramos ponerle a ese parque el mismo nombre que tiene el parque Santispíritu, o sea, Serafín Sánchez, aquí en el exilio. Nosotros ya tenemos, el municipio de Santispíritu tiene su parque aquí en los Estados Unidos ya, que eso va a ser algo que va a quedar para la historia, porque no creo que venga nadie a quitarle el nombre ahora. Sí, no, no, todo lo contrario, hay que hacerlo. Todo lo contrario, y entonces nosotros en ese parque nos reunimos todos los meses, todo el espirituano que cumple año ese mes, y el que no cumple año ese mes, nosotros le celebramos los cumpleaños a todos ahí, todos los meses. Damos una actividad todavía que, por ejemplo, en ese parque en julio, cuando se celebran los carnavales en Santispíritu, que es alrededor del 22, 23 de julio, nosotros en ese parque reunimos alrededor de 700 espirituanos para celebrar los carnavales en Miami. Y de ahí seguimos a un hotel que este año teníamos 150 habitaciones rentadas, todas se llenaron, y un salón de 600 personas con 5 orquestas dentro del hotel, sin salir del hotel. Bueno, yo te voy a comprometer que con la próxima avisa yo asisto a la fiesta. Yo con muchísimo gusto le voy a pasar la invitación para que asista. Déjame decir algo, porque no quiero, quiero ser justo con Santispíritu, yo tengo dos grandes amigos, por cierto, muchísimos buenos amigos en Santispíritu, pero tengo dos en especial, que son Rafael Horizondo, que tú trabajó en televisión mucho tiempo, y Carlitos Horizondo. Le digo que Rafaelito y Carlitos por el cariño, porque ya son más o menos de mi edad, ¿no? Pero son dos personas que recuerdo muchísimo, porque en la conspiración estuvimos muy unidos, yo recuerdo haber ido a Santispíritu para organizar la ciudad y me reuní con Carlos y Rafael, que en aquella época eran Carlitos y Rafaelito, ¿no? Pero bueno, debo decirlo por mi cariño y mi afecto hacia los dos. Todavía le llaman Carlitos y Rafaelito con la edad que tienen. Así que, y muy buenas personas, muy buenos espirituanos, se han alejado un poco de lo que es las actividades, pero acuérdense que aquí el movimiento en nuestra ciudad es... ¿Ustedes se mantienen, Osvaldo, en comunicación con algunos del municipio de Santispíritu en Cuba, que viven actualmente en Cuba? ¿Tienen alguna relación? No, sí, cómo no. Inclusive la revista esta que yo tengo aquí, esto se edita, nosotros la editamos casi todos los meses, la editábamos, ahora después del COVID la estamos editando. Enseñala, ponla para la cámara para que la vean. Después la estamos... Ahí está, súbela un poco. Ahí está, la revista de Santispíritu. Esta revista la editamos cada dos meses, aquí salen todas las actividades que se van a dar en Santispíritu, todas salen aquí en esta revista. Y se llama el... El Fénix del Yallavo, que es la primera revista que se editó en Santispíritu desde su fundación. Es una de tus, o sea, que tiene un carácter histórico. Histórico tiene, y entonces nosotros le pusimos el mismo nombre aquí en el exilio. Ya hablábamos al principio del programa de... Esa revista actualmente llega a Santispíritu. Y por qué todo el que viene de visita se lleva una revista de esta. Y nosotros nos interesamos en que se la lleven y la vean. Qué interesante. O sea, que no solamente, amigos de Cuba de Santispíritu, el municipio de Santispíritu está reunido aquí y dan fiestas y organizan actos culturales, sino además tienen contacto con Cuba. Te agradecemos muchísimo. Recordamos a Campañones con el Yallavo está en la calle, pero hay otro autor de Santispíritu famoso que es Teofilito, que hizo la famosa canción Pensamiento. Pensamiento. Era uno de los boleros más lindos de la historia cubana. Pero amigos de Cuba de Santispíritu, y Osvaldo, lamentablemente el tiempo se ha ido. Te agradecemos muchísimo tu paso por Cuba de Santispíritu, porque hacía tiempo queríamos compartir con los amigos oyentes la vida de Santispíritu, que es un municipio muy rico, muy pujante, con su río Yallavo, su catedral y sus espirituanos. O sea, espirituanos y espirituanas. Así que te agradecemos. Y amigos de Cuba de Santispíritu, tengan todos un domingo feliz en manos de Dios y nos vemos el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!